Bueno, un poco acompañando todo lo que nos comentaban Juan y Marcelo, y para ampliar un poquito más como vemos acá en el espacio, tenemos a los 17 ODS a nuestra izquierda, y nos preguntamos qué relación tienen entonces los 17 ODS con GeoGebra, con las abejas, con matemáticas con biología, lengua, y es un poco entender la lógica, en primer lugar, para qué estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en primer lugar para poder comprenderlos tenemos que entender por qué hablamos de Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué es la sostenibilidad, y en este caso lo que buscamos es un sustento a largo plazo Para contarles un poquito y enmarcarnos en contexto el concepto de sostenible en realidad ya surge en la década de los 80, no en el concepto en sí de lo que significa sostenible, sino cuando la humanidad a nivel global comenzaron a detectar que había falta de sostenimiento, qué quiere decir esto por los excesos de producción, de consumo toda la masificidad de consumo humano esto estaba llevando a una falta de lógica si se quiere así decirse, de preservación del medio a largo plazo Es ahí que una década después en la década de los 80 se comienza a apuñar el término de sostenible una comunidad científica muy importante que hoy por hoy forman parte de lo que es la Organización Mundial de la Salud también si empezaron a investigar toda esta cuestión relacionada con el sostenimiento del mundo se van a comenzar a trabajar cuáles son los objetivos claves para poder trabajar en la preservación de esto por ejemplo que nos contaban los chicos y si nosotros volvemos un poco a los objetivos de desarrollo sostenible que surgieron con esto de la Agenda 2030 en el año 2015 se van a juntar todos los estados miembros de las Naciones Unidas y se van a aprobar estos 17 objetivos que van a estar entrelazados por 169 metas exclusivas que van a estar relacionadas con todo lo que tenga que ver cambio climático, educación trabajo y crecimiento económico energía asequible todo lo que hace a nuestros 17 ODS la idea un poquito es como ustedes bien sabrán en la solapita que podemos ver en pantalla vemos que nosotros acá en la provincia de Misiones si bien tenemos un marco un marco legal que sustenta no solamente esto de llevar la educación digital a las aulas la educación disruptiva también tenemos un marco que nos sustenta el trabajar de manera transdisciplinar con los 17 ODS este ejemplo que trajeron los chicos hoy sobre la mesa es solamente un ejemplo de toda la diversidad que podemos trabajar y por ejemplo si lo queremos entrelazar directamente podemos hablar de educación de calidad a través de este contenido que ellos abordaron por qué no cambio climático también si ustedes van a ver en pantalla en primer lugar voy a aludir un poco a ese marco la ley sexta número 212 sí que es nuestra ley de educación instructiva de la provincia que es la que nos permite justamente llevar adelante esta transdisciplinariedad la ley de educación instructiva no solamente aborda cuestiones relacionadas al uso de las nuevas tecnologías sino también esto de corromper un poco el escenario tradicional no es cierto por ahí estamos muchos estamos acostumbrados que por ahí de a poco estamos tratando de incorporar estos nuevos contenidos que son necesarios para poder potenciar las habilidades del futuro sí por otro lado también vemos la ley número 16 la ley 16 perdón número 149 que es un poquito la ley de las cuales hablaban los chicos si es el programa provincial de protección y alimentación de las abejas que no solamente refiere a esto que comentábamos hoy no a la preservación de las especies sino también a cuidar nosotros sí a cuidar ese proceso de reproducción y también de alimentación como decimos que este ecosistema se va perdiendo con el tiempo por ejemplo con todo lo relacionado al efecto invernadero las platales discriminadas de árboles todo lo que son los grandes incendios forestales esto lleva al cambio climático y el cambio climático a su vez lleva a que estas especies de abejas se vayan extinguiendo ¿no es cierto? o sea para que ustedes vean es una cadena interminable de consecuencias otra cuestión importante acá los chicos relacionaron mucho matemática con el uso de GeoGebra ¿no es cierto? el uso de la tecnología también incorporaron un video como soporte tecnológico tranquilamente se puede abordar las áreas de lengua o en el chat si algún otro colega ya tuvo alguna experiencia con esta temática y nos quiera compartir desde qué área lo trabajó el área de biología por qué no geografía también que son por ahí las demandas también a nivel nación que nosotros como provincia también tenemos que empezar a focalizar más para poder fortalecer por otro lado también tenemos la ley de creatividad espacial sí que es esta ley que nos invita a repensar nuestras prácticas educativas a partir del escenario en el cual nosotros nos desenvolvemos hoy por hoy si realmente queremos ser agentes partícipes de cambio impulsores de nuevas prácticas sabemos que no necesitamos estar solamente atravesados por el uso de las nuevas tecnologías un docente innovador promotor de estas nuevas prácticas es el docente que busca investiga se interesa y empatiza con el bien común y con nuestra casa común también sí y por otro lado para como para cerrar este contexto la ley de educación digital que si bien todos sabemos que tenemos una ley de educación digital a nivel nación tenemos un soporte mucho mayor a nivel provincial que busca grandes rasgos el acceso a las TIC para todos los estudiantes sí recuerden nuevamente que cuando hablamos de acceso a las TIC no solamente estamos mencionando estos programas que se establecen a nivel nación con el uso de las netbooks sino todos los recursos que hace mucho tiempo ya la provincia de Misiones tenemos el gran privilegio no es cierto se viene trabajando con los carros y las aulas digitales móviles los los kits de robótica educativa sí las computadoras los distintos programas de conectar igualdad y bueno también distintos programas y acciones que venimos trabajando en distintas líneas de trabajo dentro de las acciones que lleva a cabo la subsecretaría de educación disruptiva uno en conjunto sí con TIC están el de habilidades pedagógicas en donde se ha trabajado con 60 escuelas poco más de 60 escuelas que trabajaban en un proyecto un proyecto pedagógico donde pudieron escoger estas instituciones eligieron uno de los objetivos de desarrollo sostenible y en base a ellos desarrollaron su proyecto lo armaron fueron viendo cómo hacerlo con las TIC también con las computadoras es ahí que el uso de estas netbooks es muy importante también viene a sumar como si Angie no solamente es necesario que haya una netbook para hacerlo pero si tenemos esta importante herramienta es muy interesante usando herramientas como GeoGebra ediciones de video Audacity para sonido entre otras y de esa manera llevar adelante su proyecto como mencionaba el profesor hoy tenemos los 17 objetivos entre ellos uno que es la educación de calidad que es un objetivo herramienta ya que es la herramienta para lograr todos los demás objetivos y buscan sus programas la subsecretaría hacer llegar esta disrupción acompañar al docente mostrarle las herramientas ayudarle con capacitación ayudarle con asistencia para que esta disrupción llegue al aula para que esta herramienta podamos usarlo de la mejor manera para que podamos aprender entre todos en realidad a llevar esto no es que nosotros sepamos si lo llevamos sino que entre todos tratamos de lograr esta disrupción de llegar con esta educación es interesante el colega lo que menciona es que de los 17 objetivos que tenemos de desarrollo el 4 que es la educación de calidad al parecer cuando miramos esta cantidad de símbolos con los objetivos que es una cuestión didáctica porque las metas como decía Angie son muchísimas entonces en forma didáctica las organizaciones internacionales lo que hicieron fue poner los símbolos y por eso es muy didáctico uno rápidamente ve el símbolo y alude a qué tipo de objetivos y metas sin embargo al ver todos los símbolos juntos creemos que todos los objetivos están al mismo nivel o están dentro de una misma jerarquía y en realidad hay jerarquías unos impactan son la base de otros y si se ponen a analizarlo bien si ponemos de vuelta la imagen de todos los símbolos les quiero hacer una pregunta a la audiencia cuál le parece que es el objetivo de desarrollo sostenible en el cual si se cumple ese objetivo se cumplen el resto de los objetivos bueno acá también para los presentes podemos ver acá de los 17 es fácil la pista es fácil porque lo que estamos haciendo sería la pista lo dijo lo mencionó recién el colega se los digo la educación la educación de calidad fíjense les doy un ejemplo vida de ecosistemas terrestres alude a la conservación de la naturaleza conservar la naturaleza y la biodiversidad si nosotros no tenemos educación de calidad el ser humano no va a poder conservar no podemos conservar lo que no conocemos las secuencias transdisciplinares que abarcan de la forma que estamos intentando abarcar la realidad con un sentido con una relevancia va a lograr eso bueno fíjense por donde lo miren el cubo 4 es la base debería estar abajo y todo el resto de los objetivos de desarrollo sostenible estar sustentados sobre la educación así que es sumamente interesante que el ministerio esté abarcando ya de lleno la creación de secuencias didácticas que involucren digamos este tipo de objetivos y plantear las herramientas la educación en sí misma una herramienta otra herramienta llave para cumplir los objetivos es la agroecología los procesos agroecológicos ver cómo podemos producir alimentos ahí involucra a los polinizadores por ejemplo para volver a la secuencia conservando la naturaleza y producir alimentos de forma respetuosa sin generar extinciones o mermas de la vida de diversidad ¿sí? Muchas gracias bueno nos vamos acercando al cierre pero no nos queremos ir sin conocer la opinión de ustedes sobre todo esto que estamos charlando así que los vamos a invitar a quienes están aquí presentes a que están en el programa y algunos pueden compartir el grupo para que participen en los que están en el programa y algunos pueden compartir en los que están muy bien estaban diciendo que es muy importante manejar estos temas nos hace mucha de su ahí está fíjense que lo que hicimos al inicio fue como centrarnos en la herramienta tecnológica ¿sí? Juani nos iba diciendo el paso a paso fue casi como un tutorial en vivo lo que estuvimos viendo acá la idea es que acceder a los tutoriales ustedes lo pueden hacer en sus casas o con el apoyo nuestro en la formación situada cuando tengamos los tres encuentros hoy lo que vivimos fue como un breve recorte ¿sí? de lo que serían esos tres encuentros en los cuales vamos a trabajar con las áreas de matemáticas ciencias naturales lengua y ciencias sociales ¿sí? a través de propuestas de este tipo por ejemplo en ciencias naturales hay una propuesta de actividad más extensa hoy por una cuestión de tiempos no íbamos a poder llevarla a cabo pero queríamos que ustedes vieran más o menos cómo sería la dinámica del Ateneo que como una estrategia didáctica funciona como un espacio de análisis y reflexión nosotros presentamos las propuestas los docentes se ponen en el rol de estudiantes luego se analiza esa propuesta didáctica y son ustedes son los docentes los que elaboran sus propias secuencias atendiendo al contexto en donde se encuentra su institución así que vamos a ir a leer a ver si ya hay alguna participación muy bien aguardamos algunos comentarios más hasta ahora tenemos solo dos conectados no sé los que están en el zoom si pudieron acceder sí mientras mientras espero continúo con esto de elaborar las secuencias didácticas la importancia que tiene otorgarle un sentido a los contenidos no es cierto en nuestra provincia desde la política de transformación de la secundaria misionera se está trabajando mucho con el diseño curricular actualizado en donde nosotros tenemos contenidos esenciales y emergentes que nos sirven de base para pensar en estas propuestas sí y como decía ángela innovar no significa pensar en qué herramienta nueva voy a llevar al aula sí sino bueno a ver en el diseño curricular qué contenidos tengo qué objetivo de aprendizaje voy a plantear para mis estudiantes y después pensar bueno a ver qué herramienta puedo utilizar no tengo conexión bueno seguramente algunas habilidades este tecnológicas y digitales voy a poder fomentar con el uso de una computadora sin conexión a internet si tengo conexión a internet por supuesto mucho mejor porque podemos llevar los resultados a las redes por ejemplo y ahí ya estamos ampliando un poco más el horizonte bueno voy a leer algunos de los comentarios que están dejando en el mente y muchas gracias a todos los que están participando ponen acá interesante propuesta esperamos el próximo encuentro desde la geografía se podría analizar la biodiversidad de la provincia perfecto ahí estaríamos trabajando geografía junto con ciencias naturales acá nos ponen un abanico de propuestas con una sola temática y múltiples herramientas muy bien aparte de herramientas lo que intentamos que ustedes se lleven de hoy son estrategias para poder aplicar en sus clases desde el área de tecnología se puede trabajar procesos productivos excelente miren estamos armando un proyecto súper interdisciplinario buenísimo toda la provincia y todas las áreas curriculares con el tema de las abejas y los ODS bien aprendimos nuevas formas de realizar las secuencias didácticas utilizando nuevas herramientas desde las diferentes ciencias utilizando nuestra identidad en cada planificación muy bien buenísimo esto es parte de los contenidos emergentes nos dicen por acá muy buena manera de explicar cómo podemos abordar diferentes contenidos a través de la transversalidad en el aula muy bien buenísimo no sé si ven alguno más que esté interesante como para leer entre todos los que llegan mis compañeros no entonces vamos a pasar a la a la última diapositiva a ver si comparto de nuevo pantalla ahí está bueno acá tenemos un recurso interactivo que les preparamos para que se lleven como de souvenir de este encuentro sí esto que estoy mostrando en pantalla es una captura de pantalla por lo tanto cuando hago clic ustedes no van a ver las opciones pero si escanean el código QR o ingresan desde el chat a través del link a ustedes les va a aparecer esta imagen interactiva en este primer botón donde tenemos cuatro líneas es un menú que nos abre un texto donde están brevemente desarrolladas las ideas que nos compartió Marcelo las ideas que compartió Ángela sobre abejas sobre ODS donde tienen el ícono de la lamparita van a encontrar la secuencia didáctica del trabajo que hicimos con GeoGebra luego en este símbolo de compartir van a encontrar el enlace a Menti donde estuvieron enviando recién sus reflexiones en este símbolo de video van a encontrar un videíto interactivo donde a medida que ustedes lo van viendo aparecen preguntas y respuestas si es como a modo de juego y en el más van a encontrar recursos adicionales a ver si se sigue viendo en pantalla así perfecto ahí entonces les muestro ven tienen el el texto la secuencia didáctica que trabajamos con Juan las preguntas sobre las que reflexionamos que si quieren en los días posteriores aquellos que vean tal vez la grabación en YouTube pueden participar este es el video interactivo que fue creado en una aplicación en línea esto también les queda como parte de del portafolio digital de lo que se llevan hoy y acá agregamos algunos recursos adicionales como ustedes pueden ver en el margen izquierdo esto también lo hicimos con una aplicación en línea que se llama Geniali si todos pudieron escanearlo ya lo tienen ahí está y por último bueno comentarles que todos estos recursos que les fuimos mostrando en la secuencia didáctica queda todo alojado en plataforma Wacurari en la sección de aulas abiertas donde también encuentran una variedad de cursos autoasistidos en relación con todas estas temáticas que veníamos trabajando si les agradecemos muchísimo la participación a los que estuvieron aquí presentes los que nos siguieron a través de Zoom y bueno esperamos que esto les sirva se lo lleven con ustedes lo puedan aplicar y los esperamos en los próximos encuentros muchas gracias gracias gracias